El cuerpo de una universitaria fue encontrado al filo de la quebrada del barrio Girón de Chiyogayo en el sur de Quito. Aparentemente se trató de un femicidio. La pareja sentimental de la joven y principal sospechoso fue detenido por agentes de la RINAS. Llegaba el nuevo día. El movimiento en el barrio Santa Clara arriba de Chiyogayo era intenso. Estudiantes del colegio, padres a trabajar en ese ir y venir de los vecinos. Una señora alcanzó a ver que en el filo de la quebrada estaba una persona como acostada. Sin saber de su suerte se acercó y se topó que estaba muerta. Estaba boca abajo. Parece que eso han botado desde a la una, dos de la mañana, yo que sé. Pudo ver que era una mujer joven de tez blanca con textura gruesa, sobre todo que cargaba un mandil que lo identificaba como estudiante universitaria de enfermería. Metros más allá la mochila e incluso el celular estaba entre las hierbas. Golpe que botan, creo que han salido las zapatillas así con todas las medias, porque ahí está la maleta, el bracito de este lado estaba morado. Posiblemente como causa tenemos una asfixia que fue estrangulada con un objeto constrictor. En medio del trabajo policial aparecieron los padres de la asfixia, llegaron a prisa emocionalmente destrozados. Tenían la leve esperanza que no se trate de la misma joven, pero la realidad era otra. La poca esperanza que de pronto se fue de amanecida en sus prácticas profesionales. Se terminó en el filo de la quebrada del barrio Santa Clara. Para los curiosos y vecinos del rostro no les era familiar, pero elevaron una oración por el alma bendita de la universitaria. Seguramente la mano criminal del responsable terminó con sueños y metas y sobre todo destrozó a una familia que envuelta en la angustia y desesperación no sabía por qué acabaron con la vida de la hija mayor. El trabajo investigativo de campo de los agentes de la DINASED arrojó resultados positivos. El caso fue resuelto a las pocas horas. Ubicaron al novio de la chica, principal sospechoso de la muerte, convirtiéndose así en otro caso de femicidio. Estaría vinculada sentimentalmente la persona prendida con la víctima, con la hoy oxisa. Es una persona joven de aproximadamente 24 años de edad de lo que nosotros hemos podido conocer. Sería parte del círculo de esta persona, de la difunta. La justicia se encargará del supuesto femicida mientras el tiempo de cicatrizar los corazones heridos de quienes se quedan a llorar la partida inesperada del ser querido. En Quito informó Iván Casamen.